Apuno Deportes, Deportes por Deportistas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, estimado amigo de Apuno Deportes y Deportes por Deportistas Ya hemos llegado a la localidad de Viedma, provincia de Río Negro Para vivir y compartir estos 10K Estilo La Anónima Un evento realmente que se viene desarrollando ya hace muchos años La decimocuarta edición nos espera aquí en una producción deportiva nueva Que comenzaremos por supuesto a disfrutar en Apuno Deporte, en Deporte por Deportistas El canal interactivo del atletismo argentino Sobre las márgenes del río de la ciudad de Viedma en Río Negro Les damos la bienvenida, esto es Los 10K Estilo La Anónima Desde la ciudad de Viedma, Río Negro Ahí va eh, dame un poquito más de retorno si todo acá Y dale un poquito más de música eh Marcos, para un lado y para el otro Eso, ahí va La música, la música Muy muy bien Arriba, las palpitas dale Empezamos con esta tanga, ¿no? Para empezar con esta caminata excelente que tenemos eh A ver la gente de Viedma Y los profes del municipio también Todos juntos Secretaría de Deportes de la provincia Junto con todo el municipio Marcos arriba Ahí va Tocamos con la punta de acá, mirá Marco Arriba Eso, mirá Uno Dos Uno Dos Ahí va eh Uno Dos Muy bien eh Marco Me quedo marcando acá Palmitas Y empezamos a mover un poquito más rápido Un poquito más Ahí va Perfecto Muy bien Me quedo acá, mirá Marco Eso Y vamos a empezar Vamos a vernos para el lado y para el otro Saltamos arriba Marco, mirá A un lado y para el otro Eso Muevan los brazos Marco para un lado y para el otro Marcos, feliz Desalegría tenemos por lo que son Con este día patagónico Mucho frío A la Lotería de la provincia de Río Negro A la Municipalidad de Viedma A su intendente El ingeniero José Luis Fulques Y también Al director de Deportes A Marcelo Sigol Al gobierno de Río Negro Al gobernador Alberto Beretinec Y al director de Deportes Mario Cesarín Al ministro de Turismo Ángel Romirabos Al Senado de la Nación Y al senador Miguel Pichetto A la legislatura de Río Negro Gracias Al vicegobernador En Peralta A Fridevi Gracias A Pozoardici Estaciones de Servicio Gracias a Casinas del Río Gracias a Miguel Lambre Su gerente Gracias al Ministerio de Desarrollo A Sociedad de la Nación Gracias a Taxi 28.000 A Reto y Puebla A Restaurante A Chaleva Muchísimas gracias A la ciudad de la ciudad Nadie dejar Adelantado Bueno, ¿cómo estamos Para la largada? No, estamos bárbaros La verdad que muy contentos Si bien el día nos ayuda mucho Pero la expectativa es enorme Y bueno, hay mucha gente Y bueno, esperando Que sea una hermosa carrera Y terminar una jornada Espléndida Ya que contamos también Con un buen grupo De afortunados Y de corredores Y de atletas de nivel Así que muchas gracias Gracias Y ya el niño de largada En línea de meta A Puro Deporte Deporte por Deportista Desde la ciudad de Viedma Provincia de Río Negro 22 de septiembre Desde año 2013 Y a Puro Deporte En la largada De los 10K Estilo La Anónima Que se pone en marcha Desde nuestro sur argentino Allí en Viedma Provincia de Río Negro A Puro Deporte En los 10K Estilo La Anónima Un nuevo suceso E impacto deportivo En una de las competencias Más importantes Del atletismo argentino Aquí En Apuro Deporte Daba comienzo así La caminata Que siempre acompaña A los competidores En este evento deportivo Solidarizándose Con muchos atletas presentes Daba comienzo La caminata Y allí vemos Como el lote de punta De los corredores elite Abrían la marcha Y el camino En los 10K Estilo La Anónima Desde Viedma Provincia de Río Negro 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos desde Colombia! ¡Gracias! 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 Llega Ulises Sanginetti, va a San Quinto. Sanginetti. Sanginetti con 4.70, llena a Barsillo. Ahora sí, el aplauso de Flor Obrado porque llegan por el 4.72, César Procursos. Con el 4.52, César Procursos de Tornillo. Con el 4.66, acaba de llegar Gustavo Fernández. Y ya se va encolumnando y completando los señales de privilegio, mostrando el número. Llegó Alexis Pensa, llegó Wilson Codena y San Rafaelino. Llega Lucas Negro con 288. Y hay más atletas que buscan la segunda vuelta. Llega Lucas Negro con 288. A Puro Deportes Deportes por Deportistas